Cuando yo pienso en los logros de la administración, no pienso en ningún proyecto en particular, sino en una actitud de parte de los puertorriqueños cara a los retos que confrontamos y cara a nuestro futuro. Y es una actitud de que nosotros podemos hacer las cosas y que las podemos hacer también como los mejores. Una de estas metas es esto que hablábamos del 2004, un propósito de pueblo que rebasa a los partidos políticos y pensamientos sectarios en el país. La productividad, las compañías multinacionales otorgan premios a las fábricas que más producen en múltiples países de la tierra. Y aquí en Puerto Rico se reciben uno, dos y tres de esos premios anualmente. Puentes que construyen nuestros ingenieros en 72 horas se montan allí en la Valdoriotti. El proyecto de Caja de Muertos recibe un premio internacional por un proyecto de ecoturismo. Esa presencia nuestra en Sevilla, que es una presencia de la capacidad total del pueblo puertorriqueño. Nosotros en Hugo restablecimos el servicio eléctrico. Ya en dos semanas, cuando lo de la gran regata, la gente decía, oye, pero aquí se ha montado algo de una magnitud excepcional. Son múltiples las manifestaciones de la capacidad creativa y de la capacidad productiva del pueblo de Puerto Rico. Y eso, pues, es lo que nos lleva a sentir que como pueblo tenemos la capacidad para proponernos grandes metas en el futuro. Y esa realización interna es para mí lo más importante que hemos logrado en esta administración. Lo que más me gusta y me motiva es poder definir objetivos para Puerto Rico y encaminarnos como país hacia la consecución de esos objetivos. Objetivos de reafirmación cultural puertorriqueña, objetivos de desarrollo económico, objetivos de reforma educativa, objetivos de recuperación de centros urbanos, en fin, objetivos que definen la calidad de vida del pueblo puertorriqueño. La administración del gobernador Hernández Colón empezó en el 1985 creando la Comisión de Reforma Educativa que inició un proceso bien amplio, bien rico, de estudios, invitando a toda la ciudadanía a participar en el proceso. De manera que cinco años después, en el 1990, ocurrió lo que realmente fue un milagro legislativo. Porque en un país tan polarizado políticamente como Puerto Rico, estadistas, estadolibristas, independentistas, todos y cada uno de ellos votaron en favor de la ley de reforma educativa. No hubo ni un solo voto abstenido, ni un solo voto en contra. Todo fue a favor. Fue un consenso extraordinario. En ese espacio de siete años, la administración del gobernador Hernández Colón ha construido 90 nuevas escuelas, a una inversión de 201 millones de dólares. Además, invirtió otros 40 millones de dólares en la creación y reparación de salones. De manera que la inversión en la planta física escolar ha sido cuantiosa. Una cuantía que no tiene precedentes en la historia de la educación puertorriqueña reciente. Cuatro de nuestras escuelas públicas han obtenido premios del Departamento de Educación de los Estados Unidos como escuelas modelo. Dos de Ponce, una de Adjuntas, otra de Aguadilla, al mismo nivel que las mejores escuelas privadas de aquí, como por ejemplo St. John's, San Ignacio, el Colegio Ponceño de Varones, St. Mary's. O sea, ha habido un progreso enorme en nuestra educación. Y no solamente se limita al sistema tradicional, sino a la educación técnica y ocupacional en Puerto Rico. Y realmente significa un cambio fundamental. Yo confieso que a veces me da pena que muchos de nuestros compatriotas puertorriqueños no conocen lo que hace la escuela pública puertorriqueña y lo que ha ocurrido en ella en los pasados siete años. Las oportunidades van a estar ahí. Esto le da a Puerto Rico el instrumento para enfrentarse al mundo competitivo del futuro. Cuando termine esta década y cuando estemos dispuestos a entrar en el nuevo siglo, en el siglo XXI, entonces es que nosotros podremos ver todo el diseño de la nueva escuela reformada de Puerto Rico. La escuela que va a levantar el país a los niveles de excelencia que los retos del siglo XXI representan para el pueblo de Puerto Rico. La capacidad de puertorriqueños para amistad fuera de duda. La compra de la telefónica en el 74, como todo paso importante, siempre es criticado y se hacen issues en torno a estos pasos que uno está dando. Puerto Rico, que era una empresa que originalmente valía 200 millones de pesos, o 160 creo que pagamos por ella, y ahora vale neto por lo menos 2 billones de pesos. Y ahora tenemos en telefonía y en telecomunicaciones un sistema de los primeros del mundo. Eso es infraestructura, eso es apoyo a la inversión turística, a la inversión manufacturera, a la inversión que viene a Puerto Rico. La infraestructura podríamos decir que es como las venas de un cuerpo. Es por donde fluyen las personas, el movimiento de carga, donde fluye la comunicación, la electricidad. Y es de vital importancia para cualquier país el tener una infraestructura de calidad. Por un lado, nosotros nos dimos a la tarea de crear un circuito de circunvalación de carreteras, de costa a costa y a través del área montañosa estuviera en una posición donde todo el mundo tuviera acceso y donde se pudieran acortar las distancias. No hay precedentes para este tipo de esfuerzo que nosotros hemos hecho. Grandes tramos del Expreso de Diego, por ejemplo, han sido completados. Nuevas avenidas surgen por todas partes en el área metropolitana, avenidas intraurbanas, que facilitan la comunicación y descongestionan el tránsito. Estamos empezando ahora la construcción del puente sobre la laguna San José. Cuando hablamos de las inversiones que han venido en el área manufacturera, en el área de la construcción, en el área de las telecomunicaciones, en varias y distintas áreas del quehacer puertorriqueño, lo que estamos hablando es de empleo y oportunidades que se crean. Y cuando se ven esos trabajos, pues no es que sencillamente surgieron así, sino que son el resultado de todos esos esfuerzos que se han hecho. Y podemos ver que la economía de Puerto Rico, en años buenos, compara favorablemente con la economía de los Estados Unidos. Y en años recesionarios en los Estados Unidos, la economía de Puerto Rico se ve menos afectada. Déjame decirte primero sobre esto de la 936, que el pueblo de Puerto Rico no comprende bien esto de la 936, ni se da cuenta de cuánto el bienestar de nuestra gente, de ellos mismos, depende de esa sección. De cuántos miles y miles de empleos han sido creados porque existe esa sección, y de cuántos se mantienen porque existe, y cuántos más se van a crear en el futuro. Obviamente, pues eso ha sido un programa que ha tenido mucho éxito. La base de manufactura grande, particularmente en el área de farmacéutica, garantiza una fuente continua de empleo, ya que para estos productos hay una demanda casi a prueba de recesión. Este es un beneficio que goza Puerto Rico que se lo envidiaría cualquier país latinoamericano. En el 85, cuando yo cogí el gobierno, encontré que la administración de Reagan estaba proponiendo que se eliminara la sección 936. La comunidad manufacturera en Puerto Rico estaba horrorizada con esa situación y carecía de liderato, francamente. El gobierno no se había organizado ni las había organizado a ellas para defender esta sección. Aglutiné a los empresarios. Incluso conseguí que don Luis Ferré se uniera al esfuerzo. Montamos un esfuerzo de Puerto Rico y de toda la comunidad 936 en el exterior. Y después de dos años de luchas incesantes, pero ahí, 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 logramos la victoria, se respetó integralmente la sección 936 y ahí la tenemos, continúa produciéndole a Puerto Rico. Fue una lucha tremenda, pero la ganamos. En Puerto Rico, antes de mi administración, hubo una guerra entre el Comité Olímpico y el gobierno del Estado Libre Asociado. Y la hubo porque no se respetaba la autonomía del Comité Olímpico. Pero, en enero de 1985, los primeros dos mensajes que el gobernador manda a la legislatura es el de consolidar jurídicamente la autonomía del Comité Olímpico de Puerto Rico. aumenta la asignación a las federaciones afiliadas al Comité Olímpico y al propio Comité Olímpico, propició y aprobó una ley para desarrollar el albergue olímpico. Nos ayuda a que se celebre aquí la reunión del Comité Olímpico Internacional. Nos es especialmente grato volvernos a encontrar con motivo de esta 95 sesión del Comité Internacional Olímpico en el suelo de esta gran isla fronteriza entre el Caribe y el Atlántico. En este puente lanzado por encima de los siglos y la distancia entre el viejo mundo y la joven América. Por la defensa y la promoción del olimpismo en el mundo recibe el gobernador Hernández Colón del Comité Olímpico Internacional la Orden Olímpica. Es la orden más importante que el olimpismo mundial da en reconocimiento a los hombres que han promovido y que han defendido el ideal y la filosofía olímpica. No conforme con todo lo que hasta ese momento ha hecho ese edificio que fue ocupado por lo que conocemos como la YMCA lo rescata lo convierte en un monumento histórico y arquitectónico crea el fideicomiso olímpico y se lo entrega. Yo diría que si es importante todas las cosas buenas materiales que nos ha dado para mí es mucho más importante el que nos las ha dado con el completo conocimiento y entendimiento de la importancia que tiene el deporte en la sociedad puertorriqueña. Puerto Rico hoy es un modelo para el mundo en las relaciones del deporte del olimpismo y el gobierno. El respeto mutuo, la cordialidad, la colaboración y la cooperación que tienen que existir entre ambos cuerpos. Del proceso este del plebiscito hay muchas lecciones que aprender. El Congreso nunca había querido entrar con Puerto Rico en un proceso plebiscitario donde el Congreso estuviera comprometido a respetar la voluntad de Puerto Rico y se definieran los términos y condiciones bajo los cuales se habrían de otorgar cada una de las alternativas. Tuvimos por dos años y medio los tres partidos juntos el gobierno de Puerto Rico bregando, gestionando con el presidente y con el Congreso para que se legislara ese tipo de plebiscitos. El Congreso se trancó. No está dispuesto a entrar en ese tipo de plebiscitos fundamentalmente porque no está dispuesto previamente a hacer unos compromisos en cuanto a la estadidad. Ese es el caso. I've got real problems on the referendum dealing with statehood. It would be unwise for us to bring Puerto Rico in as a state and therefore I find myself unable to suggest they could have a referendum when I've already concluded that even if they voted for statehood I would not be willing to vote to admit them. I don't think the country is seriously focused on Puerto Rican statehood as a real option. Lo que esto nos enseña es que la ruta del plebiscito con el compromiso previo del Congreso y con las condiciones y los términos de cada una de las fórmulas no está abierta. Que hay distintos procesos para gestionar cada una de las fórmulas. estos procesos pues son en el caso de la estadidad las peticiones reiteradas al Congreso a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. Hay un récord histórico para eso son Alaska y Hawaii que estuvieron gestionando esto por cinco décadas que tenían mayoría del nivel del 90% y que pues estuvieron tocando y tocando a las puertas hasta que finalmente se accedió. En cuanto a la independencia es claro que el Congreso concedería la independencia si el pueblo de Puerto Rico la pidiera y la pidiera por una mera mayoría ya en ese caso es distinto en cuanto al ELA. El Congreso básicamente está satisfecho con el ELA no tiene problemas con el ELA. Ahora en cuanto al crecimiento del ELA se vio allí que para gestionar tratados internacionales con otros países para medidas de paridad en cuanto a los programas de ayuda federal todo esto se puede lograr sin plebiscito de gobierno a gobierno gobierno de Puerto Rico bregando con el gobierno de los Estados Unidos. De manera que estas son las tres rutas para bregar con el problema del estatus y cara al futuro si entendemos eso bien y bregamos por los canales apropiados partiendo siempre de la voluntad política del pueblo de Puerto Rico entonces podremos adelantar en ese terreno. Cuando llegué aquí a Nueva York hace en los 50 no existía este adelanto tan grande que tenemos nosotros ahora con estos centros y todo y parte de esto se debe también a la unión de la isla con los problemas de aquí y los problemas de allá que son casi los mismos de puertorriqueños. Yo miro a los puertorriqueños que están en Estados Unidos como parte del pueblo yo no pienso en los puertorriqueños que están allá como gente que se fue y que se quedaron por allá y se acabó el evento. La vida del puertorriqueño en los Estados Unidos es difícil sobre todo en áreas como Nueva York áreas New Jersey Connecticut Chicago el puertorriqueño no son los inmigrantes que vinieron de Irlanda o que vinieron de Italia o que vinieron de Alemania que se quedaban fundamentalmente en los Estados Unidos se integraban. A pesar que ya llevo bastantes años en este país para 48 años en este país siempre he dado mi nombre en alto como puertorriqueño me siento muy orgulloso de ser puertorriqueño y de demostrar mi lengua en todos los estados del mundo. A la hora de decidir todos los puertorriqueños estamos unidos todos nos unimos como una sola voz y elegimos a las personas que sabemos que puede ayudarnos y que puede seguir luchando por nosotros los boricos aquí en Nueva York. Rafael Hernández Colón más importante que nada siempre demostró entender a los puertorriqueños en los Estados Unidos porque entendía que en la manera en que los puertorriqueños avanzaran en los Estados Unidos en esa misma manera avanzaba el pueblo en Puerto Rico. si la situación económica de los puertorriqueños aquí mejora obviamente estamos en mejor posición para ayudar a Puerto Rico. Somos 2.7 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos el gobernador entendió eso y así lo demostró a través de su quehacer político y la toma de decisiones que lo llevó a establecer un departamento de asuntos de la comunidad puertorriqueña y dio el presupuesto necesario para que este departamento pudiera tener un impacto en la vida y en el sentido de orgullo de dignidad y de respeto que nosotros tenemos que tener de nosotros mismos. Cuando fui allá vi todo ese extraño cajetera por acá y cajetera por allá y una casa bien grande que cuando yo me vine eran las casitas pequeñas las calles eran chiquitas y todo eso y todo eso era un adelanto tremendo se ve una cosa muy bonita En el 85 hicimos un cambio en la política pública en torno a lo que se llama el tratamiento primario del sistema de atención a la salud empezamos la conversión de los centros de diagnóstico y tratamiento que existían a centros de salud familiar además de esto le hemos dado una atención especial a las salas de emergencia salas de emergencia que se encontraban en muy malas condiciones y que hemos reconvertido en unas salas de emergencia modernas bien organizadas con todo el equipo necesario para atender los problemas que allí llegan la preocupación de nuestro gobernador siempre ha sido que Puerto Rico esté a la par con los mejores centros del mundo y él en su rol de gobernante ve y comparte la idea que tenemos mucho que Puerto Rico necesita asumir un liderato en muchos campos lo más grande y lo más importante que se ha hecho en esta administración es el centro cardiovascular para Puerto Rico y el Caribe por muchos años el paciente puertorriqueño tenía que ir fuera del país en busca de salud y era un proceso muy difícil para el puertorriqueño y ahí pues viene el gran sueño de ponernos a la par no solo brinda buena salud para nuestros puertorriqueños sino que está abriendo la oportunidad de hacer investigación con nuestro paciente que es muy diferente al paciente norteamericano para el tratamiento e intervención de las enfermedades cardiovasculares es lo que mejor hay en el mundo en este momento el problema de la criminalidad y las drogas es uno de los problemas más difíciles con los cuales puede bregar gobierno alguno pero creo que todo lo que se ha hecho durante esta administración es muy serio merece que se evalúe por la próxima administración y que se parta de ahí para bregar con el problema porque queremos realmente buscar las maneras para ser más efectivos dentro de un problema que sabemos su alta complejidad y la necesidad de darle una atención continua y un mejoramiento de las estrategias que se utilizan estas cosas de gobierno uno lo que tiene que es que no darse por vencido y uno no tiene todas las soluciones ni varitas mágicas tiene que tratar una cosa si no le funciona tratar otra si no le funciona inventarse otra pero hay que ahí hasta que uno resuelve empezamos con un proyecto de planificación que hemos llamado 2005 que divide a Puerto Rico en cinco regiones en cinco regiones se están planificando en cuanto a toda su infraestructura regional las carreteras las plantas sanitarias las plantas de energía eléctrica entonces dentro de las regiones estamos viendo como unos ejes de desarrollo la región que hemos impulsado con más fuerza es la región sur con la idea de que esta se convierta en un contrapolo al desarrollo de la noreste y como eje de ese desarrollo estamos visualizando la ciudad de Ponce turístico por una parte manufacturero por otra de esta manera pues compensando por el desarrollo que ha habido acá reteniendo población allá y mejorando la calidad de vida de todos yo entiendo que fue un gran logro de parte de la administración del gobernador Hernández Colón descentralizar los poderes que estaban en las agencias y que los municipios no disfrutaban de ellos y dependían casi por completo de las decisiones de estas agencias para lograr el adelanto y el progreso en los pueblos y tomar las decisiones a nivel local cuando tú descentralizas regionalizas das autonomía a los municipios entonces tú permites que el talento profesional que tienen allí se desarrolle y se aplique porque tendrás los instrumentos para guiar ese desarrollo y las oportunidades económicas para emplear sus talentos por eso cuando hubo la comunicación entre ambas agrupaciones de alcaldes y el gobernador accedió a cooperar con nosotros entiendo que ha sido muy beneficioso para todos los alcaldes de Puerto Rico y para todos los municipios de Puerto Rico y para la gente que vive en esos municipios esta iniciativa del gobernador Hernández Colón y eso pues requiere un alto sentido de propósito de unidad de parte de toda la estructura gubernamental y un sentido de urgencia de que estas cosas hay que hacerlas y ahí está o sea él conoce la burocracia conoce el gobierno y eso es una cosa que él hace constantemente da seguimiento no importa donde esté puede ser que esté en Estados Unidos puede ser que esté en España lo menos que tú te preguntas es cuando viene la llamada por teléfono qué pasa con este detalle en el área de la vivienda pública existente ahí es donde han estado mis grandes dolores de cabeza primero porque el gobierno federal cortó los fondos de vivienda pública no sólo a Puerto Rico sino en toda la nación esa fue la política del gobierno de Reagan y ha sido la que ha seguido el gobierno de Bush en cuanto a los que ocupan la vivienda pública las condiciones en que estaban ellos eran pero bien deplorables o sea que le llegaban a uno a alarma yo me pasé dos años visitando los caceríos en Puerto Rico dos años todos los viernes iba allí como gobernador y me llevaba la gente de la cruz y escuchaba a la gente de los caceríos los problemas que tenía y entonces daba órdenes hagan esto hagan lo otro pero me di cuenta de que era el sistema el que no funcionaba finalmente este año yo creo que encontré la solución que fue irme a la privatización con el departamento de la vivienda federal eso lo hemos hecho y te puedo decir que una de las mayores satisfacciones que tengo es ir hoy día a los residenciales ver los limpios que están ver la gente de los residenciales trabajando con los privatizadores y ver un nuevo espíritu en toda esa gente en agosto fue que empezó pero por lo que vemos va a ser un gran éxito hemos dado oportunidad de empleo a los mismos residentes o sea cuando hacemos brigadas de limpieza pues podemos residentes de aquí mismo ellos eso nos motiva les gusta y pues también interesados la problemática son las viviendas y eso se está resolviendo poco a poco y a eso vamos el mantenimiento se ve muy bien o sea por primera vez uno ve que la basura está recogida a tiempo uno ve que esperan que la basura se la dejan acumular yo lo encuentro bien bonito todo ahora la Valdoriotti cuando nosotros comenzamos era una avenida digamos del tercer mundo en otras palabras la imagen que se recibía de Puerto Rico era la imagen de un país subdesarrollado sucia aquello asqueroso el esfuerzo para limpiar la Valdoriotti ajardinarla eliminar toda esa cablería horrorosa ponerle cables nuevos ponerle los puentes resolver los problemas de tapones que allá habían ha sido un esfuerzo tremendo en el cual yo a veces en estas cosas me tengo que meter en el detalle y coger los jefes de agencia y montarlo en una guagua y damos a dar una vuelta por la Valdoriotti a ver cómo va el esfuerzo de la Valdoriotti esto y muchas veces lo tuve que hacer y eso requirió años de empuje y de empuje pero ahora tú llegas a Puerto Rico y dices oye este es un país cuando tomé posesión en el 85 vi la celebración del quinto centenario como una oportunidad lógica para desarrollar unos proyectos que se reflejaran en torno a la afirmación de nuestra personalidad que levantaran nuestra autoestima que nos ubicaran dentro de nuestro contexto histórico cultural apropiado comenzamos unos proyectos de recuperación de patrimonio histórico el más importante es el del complejo de Bayajá probablemente es el edificio más grande que construyó España en América Bayajá la princesa construimos la plaza el quinto centenario proyectos en Ponce y en otras partes de la isla buscando recuperar las señas de identidad que nos dicen de donde venimos y que nos aclaran quienes somos ahora en el 92 yo creo que estamos en otro Puerto Rico la ley que oficializa el español lo que hace es afirmar el ser puertorriqueño el carácter de nuestra identidad que la lengua es lo que mejor la define es la seña más clara de una identidad diferenciada frente a un país que habla otro idioma es algo que repercutió por todas partes del mundo y que mandó una señal clara de que hay unas personas que aprecian respetan y quieren mantener su identidad en la siguiente Amén. 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 que es una presencia de pueblo, proyecta no solamente la capacidad creativa y artística, sino la capacidad total del pueblo puertorriqueño. La relación con España, que en una buena medida se desarrolló a través de estos vínculos de comisiones de quinto centenario, de actividades de quinto centenario, que fue lo que trajo precisamente a los reyes aquí a Puerto Rico, pues en España tenemos una cantidad de inversiones importantísimas en Puerto Rico, como por ejemplo la adquisición de TLD, que es lo que nos ha permitido a nosotros llevar a cabo una buena parte de la reforma educativa. Tenemos que abrirnos a nuevos métodos, a nuevas ideas, y adoptar lo mejor de lo mejor, y hacer lo mejor que nosotros podemos hacer, vender nuestros productos fuera, vender nuestros servicios fuera, utilizar nuestras habilidades al máximo, y para eso es importante abrirse a otras partes del mundo. En la primera administración, pues, se dio el problema del petróleo, la consolidación de la comunidad europea, el comienzo, empezó Japón, los que llamaron los cuatro tigres asiáticos. Ya cuando entré a la segunda administración, veíamos una serie de potencias económicas, y que había distintas fuentes de inversión y mercados y posibilidades que había que, pues, perseguir, había que ir detrás de esos objetivos. Y ahí, pues, comienzo yo una política de apertura al mundo de Puerto Rico. Oficinas en Japón, oficinas en Europa, misiones que vienen de allá a Puerto Rico, misiones que van de acá. Igualmente lo hacemos respecto al Caribe. Y el objetivo de la iniciativa del Caribe del presidente Reagan era el desarrollo económico para fortalecer la democracia en todo el Caribe y Centroamérica. Ese objetivo lo comparte plenamente Puerto Rico. Pero aquí estamos, con este programa, haciendo nuestra parte, y ha sido una parte bien importante para lograr el desarrollo económico y la estabilización democrática de estos países. Nosotros hemos logrado ya inversiones montantes alrededor de un billón de dólares. hemos montado más de 100 plantas gemelas en distintos, en 14 países del Caribe y Centroamérica. Y esto es una labor gigantesca en cuanto a creación de empleos y en cuanto a aportación a todos los países de la región. Si nosotros somos el quinto país exportador e importador del hemisferio, o sea, Estados Unidos, Canadá, México, y luego Brasil, y después viene Puerto Rico, que tiene más comercio exterior que Venezuela, que tiene petróleo. Y eso se debe en buena parte a esta política de diversificación de inversiones y mercados que hemos seguido durante estos ocho años. Aquí hay una fuerza económica, y entonces para nosotros nos corresponde una posición en función de eso, de nuestra cultura, de lo que somos como puertorriqueños, y eso es hoy día algo ampliamente reconocido. Rafael Hernández Colón es un hombre que está lanzado hacia el futuro. Una de las características que me parece a mí se han visto con mayor claridad en su desempeño como gobernador en estos dos cuatrienios es su capacidad de proyectar al país más allá del momento presente. Su capacidad de ver el país, ver a Puerto Rico, dentro del marco más amplio del mundo. No en nuestra condición de isla, aquí esté ubicada en un rincón del globo, sino ver a Puerto Rico como parte de un proceso más amplio. El endoso que Hernández Colón le ha dado al 2004 es precisamente el pilar en que se sostienen las enormes posibilidades que tiene Puerto Rico de celebrar aquí, en el 2004, las Olimpiadas. Hernández Colón le dio credibilidad a Puerto Rico ante el mundo de que podemos hacerla. A principio, en el mundo lo que se pensaba era que éramos muy pequeños, que no teníamos los recursos. Hernández Colón le dio credibilidad a Puerto Rico. La idea es romper las barreras que puedan haber entre los países y entre las personas y que esto sea una olla donde todos nos podamos mezclar y compartir estos conocimientos. Otra vez, la experiencia más linda que podemos tener nosotros los médicos es el poder compartir con médicos de otros países. Creo que Puerto Rico puede ser para nosotros, si me lo permite también el gobernador, puede ser también un buen puente de comprensión en las relaciones con Estados Unidos. He has been one of the devoted advocates of that very sensible, of continuing that very sensible arrangement, which, as I say, confers industrial advantages on Puerto Rico and maintains the relationship between the mainland of the United States and the Caribbean basin. Puerto Rico occupies a unique position as a bridge between the Americas. The governor has spoken eloquently of his belief that free institutions and free enterprise can propel this region forward into a higher stage of development. I applaud the governor's word toward these goals. Hernández Colón has demonstrated very well in the most recent times that he is the effective spokesman for Puerto Rico. He strongly believes that it is best for Puerto Ricans and for Puerto Rico to be part of the American family, not to be independent. And he strongly believes that the Commonwealth is better than statehood. There's no secret agenda with Rafael Hernández Colón. What you see is what you get. El mundo hoy mira a Puerto Rico con una enorme curiosidad intelectual como capaz de, junto con las grandes potencias políticas, militares y económicas del mundo que han hecho los Juegos hasta ahora, de que posiblemente Puerto Rico sea el primer país pequeño que se atreva y pueda hacer y organizar unas Olimpiadas y que servirá de ejemplo para el resto de los demás 200 países que forman la familia olímpica. Desde el 72 al 88, yo fui candidato a gobernador en cinco elecciones consecutivas. Usted puede imaginar lo que afecta al espíritu la política altamente competitiva como esta durante un periodo tan largo de tiempo como este. Antes de eso, había sido presidente del Senado. Antes de eso, había sido secretario de Justicia y miembro de la Comisión de Servicio Público. En términos de los retos y las luchas, pues no era solamente la oratoria, no era solamente el mover la gente en las caravanas o en las concentraciones, sino era el pensamiento que estaba detrás de la palabra. Era la visión de futuro que había, eran los valores y los principios que se habían plasmado en unos planes de acción que se le estaban llevando al pueblo. Y de hecho, eso era lo que me movía profundamente. No meramente, pues, estar al frente de algo si no se sabe de qué es lo que uno está al frente. Pienso en un gran, lo que dijo un gran pensador, de que para aquel que no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno. Para los que saben a dónde van, el camino es difícil. Requiere tesón, requiere compromiso, requiere voluntad y requiere también visión del futuro y la voluntad para llevarlo a cabo. Y me parece a mí que en Hernández Colón tenemos una persona que tiene compromiso, seriedad, que tiene gran visión del futuro y la voluntad para llevarlo a cabo. Por eso es mi admiración hacia él. Yo confieso que le tengo un enorme cariño y un afecto enorme a la persona de Rafael Hernández Colón. Por su inteligencia, su dedicación a este pueblo, su defensa a nuestra cultura y nuestro idioma y sobre todo, por su gran calidad humana. Me he impresionado como una persona sumamente profunda intelectualmente de las personas más profundas que yo he conocido. Una persona sumamente comprometida. Yo creo que él mantuvo su forma de ser durante todos los años y que la posición no le llenó la cabeza de humos, como decimos comúnmente, sino que se mantuvo como una persona sencilla y como una persona gentil y caballerosa con todas las personas que trataban con él. Una persona de una dedicación inmensa, pero una atención al detalle exquisita. Él es un hombre que tiene una profunda confianza en su pueblo, una profunda confianza en las capacidades del pueblo puertorriqueño, una profunda confianza en la valía de los puertorriqueños. Nosotros los puertorriqueños somos gente comprometida, gente que tiene capacidades para hacer cualquier cosa. Hay una especie de sentido de generosidad, de solidaridad. Hay una cosa buena que se puede girar contra ella siempre desde el punto de vista del liderato, del gobernador, de quien tiene que darle dirección al país. Y eso pues sale del pueblo, influye y ayuda muchísimo para poder mover el país hacia adelante. Yo quiero ver el espíritu de este pueblo. Yo quiero ver un pueblo levantarse a los límites de sus posibilidades. De un pueblo que ha dado un Rafael Hernández, universal en su género, a un Eugenio María de Ojo, un Roberto Clemente, un Oro Moscoso, un Muñoz Marín, gigante en la política, en cualquier parte de la tierra. Yo les hablo de un pueblo que con la fuerza de su espíritu emerge, grande en su espíritu, solidario en su propósito, fiel a sí mismo y a las esencias del Collores de Llorence, a las riberas de Muñoz, al gran río de Julia de Burgos. Aquí hay poder y ese poder viene de adentro para hacer futuro. Yo quisiera ser recordado no por nada en particular, sino pues como una persona que tuvo y tiene una gran fe en la capacidad del pueblo puertorriqueño. Gracias. Gracias.